Bueno, chicos, continuando con la clase del cuento con diálogo, vamos a escuchar qué significa cuento. A ver, ¿qué será un cuento, chicos? Es una narración corta, corta, de hechos reales o imaginarios. O sea, puede ser una narración real o imaginativa. Sí, chicos, presenta elementos. Cuatro elementos presenta. Los personajes, el tiempo, el lugar y los hechos. Los personajes pueden ser principales o secundarios. El tiempo puede ser presente, pasado o futuro. El lugar puede ser real o ficticio. Hechos, acciones que suceden en la historia. Sí, chicos, entonces sabemos que son cuatro elementos. Personajes, tiempo, lugar y hechos. Vamos a tocar ahora la estructura del cuento. Ya sabemos los elementos del cuento. Ahora la estructura del cuento. Son tres. Inicio, nudo y desenlace. Vamos a ver qué es el inicio. Inicio. Presentan los personajes en un lugar y tiempo determinado. O sea, en el inicio se van a presentar los personajes, el lugar y el tiempo. Ya, chicos. Ahora vamos al nudo. Surge el problema en el que intervienen todos o la mayoría de los personajes. O sea, en el nudo se presenta el problema. Desenlace. Solución del problema y final de la historia. Ah, chicos. O sea, en el nudo se presenta el problema. Y en el desenlace se soluciona el problema. Muy bien, chicos. O sea, sabemos que son tres en la estructura del cuento. Inicio, nudo y desenlace. Diálogos. ¿Qué serán los diálogos, chicos? Es una conversación. Dialogar es conversar. Conversación que surge entre los personajes dentro de la narración. Ahí hemos visto en el cuento que los personajes dialogan, ¿verdad? Ahora les voy a enviar dos fotos, chicos. Dos fotos. En la primera va a estar la clase que tienen que escribir en su cuaderno de ortografía y redacción. Y la segunda va a ser la tarea. Sí, chicos. Ahí les voy a explicar lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ahora sí, hagamos la actividad, chicos. Pórtense bien. Cumplan con sus tareas. Y muchas bendiciones.